Es la esquina donde los delincuentes son amos y señores. Barrio Observatorio. Vamos a ubicarnos en el mapa. Esta es la Montevideo. Para acá está el centro, para mi lado. La esquina es Montevideo y Pasaje Observatorio. Es una cuadra muy pequeña la del pasaje, son solo 100 metros. Como referencia, allá la esquina anterior es Calazans, acá está Artigas. Bueno, en esa esquina roban a los autos estacionados con una facilidad y con una impunidad que verdaderamente impresiona. Y encima quedan grabados. Quedan registrados. Vamos a ver algunos de los hechos ocurridos todos, uno detrás de otro. Tenemos la fecha acá, esto es el 21 de marzo. Este es el delincuente que, fíjense, en la mano tiene el chaleco de naranjita enrollado. Echa un bollo y se lo va a guardar ahí en el bolsillo. Se ve que se desempeña también como naranjita. Se acerca al auto, le rompe el vidrio del acompañante. Pero fíjate con qué facilidad rompió el vidrio. Sí. Bueno, ve, hay cosas que le interesan, se le dificulta llevárselas. Se fija si viene alguien y va a continuar con su trabajo en ese auto. No, 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 es increíble. Porque no logra apoderarse de lo que tiene previsto apropiarse, se va a meter. Eso está estacionado sobre el inicio del pasaje observatorio. Lo que se ve, la otra calle que se ve más allá es Montevideo. Y fíjate cómo se echa, cómo se mete de cabeza en el auto. Pero no suenan las alarmas. Bueno, evidentemente este auto no tiene alarma. Pero al romperte un cristal suena la alarma, ¿no? Depende del auto, depende del modelo, si tiene alarma. Bueno, finalmente agarra una caja y se va. Esto es el 21 de marzo. Repetimos esta escena, la del círculo, que marca que lo que está llevando es un chaleco de naranjitas. Y se lo mete ahí en el bolsillo. Bueno, vamos ahora con otro robo. El 4 de abril, unos días más tarde, el mismo lugar, captado además este robo por la misma cámara de seguridad. Fíjense en la Montevideo, allá en la otra vereda. Hay un auto que se le alcanza a ver la parte de atrás. Son dos, los ladrones. Uno tiene un artículo con el que abre el baúl y empieza a sacar cosas. El cómplice se queda mirando como de campana. Después vamos a revisar esta escena porque se alcanza a ver que el instrumento con el que abre el baúl... Se lo devuelve de alguna manera, se lo tira. Se lo pasa al cómplice que lo recoge del piso. Bueno, sacan las bolsas que encontraron en el baúl, probablemente ya habían revisado con anterioridad, y se van. En la misma esquina. En esa escena, fíjate, en esa escena que se está repitiendo detrás, en esa misma esquina. Simplemente que están en la otra vereda sobre la Montevideo estacionado, ahí se ve como el cómplice se agacha y recoge lo que le tira el delincuente que se hace en el baúl. Volvemos a preguntar lo que siempre, ¿para qué sirven los registros de las cámaras de seguridad? Así se llaman. Bueno, en muchos casos ha permitido identificar a delincuentes, no es este el caso. Vamos con otro robo, en la misma esquina, epicentro de los robos en Barrio Observatorio. Siete días después, sí. Este fue el 11 de abril, ya estamos acostumbrados a este ángulo. Fíjense, este auto estacionado blanco acá, sobre el pasaje, se acerca al delincuente, que además son todos distintos. Los choros, como les decimos comúnmente, son diferentes. Bueno, le abre el baúl al Clio, un Clio blanco, y empieza a sacar cosas del baúl. Se la lleva y vuelve minutos más adelante. Lo pasamos rápido para abreviar. ¿Sabes qué están haciendo de campana? Porque deben saber si ese automóvil podría llegar a sonar la alarma o no, Federico, de alguna manera. No, un trabajo de inteligencia previo, claro, cuando se baja el automovilista. Está haciendo la segunda descarga. Traslada cosas. Bueno, es decir, un robo que se da en diferentes actos, en diferentes capítulos. Este es el del Clio. Perdón, Fede, una de las estrategias que se suele usar, es decir, bueno, no dejo nada en el habitáculo, en la parte de adelante del habitáculo. Elijo dejarlo en el baúl. Muchas mujeres que dejan su cartera ahí. Y fíjate que tampoco sirve, tampoco alcanza. Porque los delincuentes que actúan frecuentemente, regularmente, en esta, la esquina de los robos, en Barrio Observatorio, la tienen muy clara con cómo abrir baúles, ¿no? Montevideo y pasaje observatorio. Claro. Recordamos. Este es el Montevideo que corre así y el pasaje observatorio que desemboca allá en el Boulevard Santana. ¿Qué dicen los vecinos? Todos los días son tres o cuatro autos que roban en la calle, que te sacan el celular, que se te suben ahora al edificio y se te meten a un balcón a la madrugada. La verdad que está muy peligroso. Hacés la denuncia, la policía te dice que no puede hacer nada, porque no pueden entrar a la casa de los ladrones que vos a veces los ves llevando tus cosas adentro de la casa de ellos, los has filmado y demás, y te dicen que no pueden ingresar porque no tienen orden legal para ingresar al domicilio. Pero bueno, la verdad que yo, como propietaria, si se quiere, del departamento, no tengo ganas de mudarme por esta gente. Tengo ganas de que esta gente, en todo caso, se mude o se adapte a vivir con nosotros de manera pacífica. Día, noche, tarde, no tienen horario los tipos para salir a robar, y hemos sufrido varios arrebatos de carteras, de celulares, y bueno, como que uno ya está cansado de todo esto, ya no se puede vivir más así, y bueno, y la policía no hace nada. ¿Cuántos robos sufren por día? Sí, por lo menos entre cuatro, cinco y más también de arrebatos, tanto acá en el pasaje como en el Bolívar San Juan. No, ya no se puede más acá, no se puede más porque, mira, yo no hace mucho que estoy acá y ya hace tres días me hicieron bosta el auto, me lo rompieron, y por una cosita, que había un asiento nada más, y en ese mismo momento había... en ese mismo momento que yo salgo a ver el auto, sale una chica llorando que le había robado el teléfono por un tipo que pasa en una moto, así que es increíble, ya están cebados mal, hacen lo que quieren. ¿Y en este caso las mujeres y niños también participan de los hechos? Los chicos tienen 10, 11 años, y andan mirando, chusmeando, chusmeando todo, y pasan los datos a todos estos mugrientes. Mira, es una impotencia total, porque lo ves a diario, viene la policía, hace un par de semanas se llevaron a dos, y a las 3, 4 horas estaban de nuevo. ¿Y sabés lo que más bronca te genera? Es que pasan como mirándote desafiantes, diciendo, no me pasó nada. ¿Pero ves todo esto? ¿Ves la rotura ahí de la esquina? Son los nenes supuestamente jugando. Y no podés decirles nada, es un peligro también, porque se te viene el resto de la familia. Entonces, se manejan como quieren. Nosotros tenemos que estar encerrados, y ellos tienen que andar haciendo de las suyas por todas partes. Es horrible, pero es la realidad.